Somos los de reyes vagos que tanto esperaban, te acepta N a los que tanto buscaban Díganme lo que pensaban, preguntan donde andaban, trazando buenas letras para los que ya no sonaban Intentan revivir, intentan revivir pero no hacen nada La primera vez que te vi recuerdo, ese puntito a blanco y negro Tanto amor comenzaste a formar, nunca lo dudes nunca te voy a soltar Hey mi pequeño, es papá quiere charlar, si por cualquier cosa mañana te llego a faltar Que la vida nunca te avise, yo ya no puedo aguantar, te quiero pedir perdón por no ser un padre ejemplar Por estar en varios momentos tan importantes que hoy daría lo que fuera por volver esos instantes Y no puedo, mi corazón está en pedazos, aunque me ayudas a ver que estuve en tus primeros pasos Y de aquel día que naciste, donde formaste el lazo del mayor amor que he sentido al tenerte entre mis brazos Por primera vez, después de esperar nueve meses y maldita sea, este padre no te mereces Y yo sé, que tienes una excelente mamá y aunque es tu prioridad, tu primer palabra fue papá Era una señal que mi ausencia solo formaba males, librándome con la excusa que eran cosas laborales Por favor, no te imaginas el dolor, ni los lujos, ni el dinero me quitan el mal sabor Tienes un papel importante en mi vida, eres mi motor, un consejo a mi amor, no cometas el mismo error Quiero pedirte perdón, si alguna vez te falle, juro no fue mi intención, pero siempre aquí estaré Para ti, espero y puedas entender que eres mi vida y que jamás te soltaré Si lo haces, aceptaré tu reclamo, perdóname, tengo errores como todo ser humano Espero y comprendas algún día que mi amor es infinito y por tu vida doy la mía Que en cada caída estaré pa' levantarte, que en tus metas y sueños no dejaré de apoyarte Solo nunca estarás, nunca mires hacia el suelo, si estoy ausente cuentas con tus mami, tíos y abuelos Que sé que ellos te sacarán adelante y echar ganas en la vida para que nada te falte Termina tus estudios, gana un millón de aplausos, vive tu vida al cien, pero no sigas mis pasos Conoce el amor, reconoce la amistad, si tienes problemas, enfréntalos, aquí estoy pa' ayudar Le agradezco a Dios, eres mi mayor regalo, aquí estaré para guiarte, hijo dame la mano Quiero pedirte perdón, si alguna vez te falle, juro no fue mi intención Pero siempre aquí estaré para ti Espero y puedas entender que eres mi vida y que jamás te soltaré Oye, espero y me hacen claro que siempre contarás conmigo En las buenas, en las malas, en las peores Sin importar qué ni quién Siempre contarás con mi apoyo Y quiero que me entiendas que Aunque las cosas no son como yo quisiera Y nadie me ha enseñado a ser padre Le estoy echando todas las ganas del mundo Por ti Mi pequeño Te amo